En el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de examen de cuarto de la ESO con rectas. ¿Y de qué va el ejercicio de hoy? Pues muy sencillo, te voy a dar dos puntos, tendrás que hallar todas las ecuaciones de la recta, todas las que conocemos, paso a paso, una detrás de la otra, ¿vale? De eso va el ejercicio y es un ejercicio que, como ya te acabo de decir, es de examen. Acaba de salir hace muy poquito en un examen de un alumno de profe de marketing. Así que ya sabes, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas. Así que quédate aquí en el canal, suscríbete, sígueme por redes sociales porque el contenido cambia en más cortito, en más rápido, es un minutito y te va a aclarar muchas dudas en cualquier momento, de camino al colegio, de camino a donde sea, ¿vale? Así que un minutito, vídeos cortos y te van a ayudar. Como siempre te digo, si este vídeo piensas que te pueda ayudar, compártelo con algún compañero de clase que seguro que él también le ayuda mucho. Y como siempre te digo, toma papel y bolí, apunta todo lo que tengo que contarte. Y ahora sí que sí, prepárate, porque arrancamos. Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con ecuaciones de la recta y vamos a hacer todas, absolutamente todas, porque es lo que me pide el ejercicio, ¿vale? Me dan dos puntos y me dicen que hay la ecuación de la recta en todas sus formas que pasa por esos dos puntos. Así que lo vamos a hacer muy despacio, paso a paso, diciendo de todos los conocimientos que tengo sobre este ejercicio. Y como ya te he dicho antes, este ejercicio, cuidado con él, que acaba de salir en un examen hace muy poquito, así que no estará muy lejos de entrar en tu examen. Así que quiero que estén muy atentos porque, venga, que vamos a comenzar. Y antes de comenzar, como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, primero que sepas que esto es totalmente normal, me llegan un montón de mensajes comentándome todo esto, que no entiendo este ejercicio, no sé hacerlo, me cuesta mucho entender a mi profesor en el instituto, así que hay un montón de alumnos en tu misma situación, pero la diferencia está en que hay unos alumnos que se quedan en ese mensaje o en ver vídeos y ya, que ver vídeos está bien, pero si te quedas ahí, no es del todo fiable. ¿Qué es fiable? Pues apuntarte a una ayuda de alguien que tenga resultados, como por ejemplo nosotros en Profe de Márquez, que nos ayudamos, o sea, nos dedicamos justamente a eso, a ayudar alumnos en tu misma situación, que no estás sacando la nota que te gustaría, pues ayudamos a esos alumnos a conseguir o bien aprobar o bien sacar una muy buena nota, que ¿cómo lo hacemos? con el programa Maths Acceleration, te lo dejo por aquí en las tarjetas para que veas los resultados con otros alumnos, de hecho no te voy a explicar yo qué es esto de Maths Acceleration, sino que te lo van a explicar alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, no estaban sacando la nota que les gustaría, se apuntaron a Maths Acceleration y todo esto cambió, y te lo cuentan ellos en el vídeo que te he dejado por aquí en las tarjetas. Además, te dejo por aquí en las tarjetas también una entrevista con alguno de ellos en el que te vamos a contar qué hicieron bien durante el curso, qué hicieron mal, qué hicieron regular, básicamente para que lo que hicieron bien, lo repitas tú también, y lo que hicieron mal, pues intentes no cometer sus mismos errores. Y una vez dicho esto, ahora sí que sí, es el momento de irnos con el ejercicio de hoy, que como ya te he dicho, es un ejercicio de examen, así que tienes que estar muy atento porque te puede caer el mismo, pero perfectamente, no sería la primera vez que cae un ejercicio de este tipo. Entonces, lo primero para hallar la ecuación de una recta, necesitamos saber qué necesitamos, nunca mejor dicho, para sacar la ecuación de una recta. ¿Qué necesitamos? Pues esto apúntalo. Necesitamos, para la ecuación de una recta, un punto que pase por la recta, un punto que pase, y el vector director de la recta. Entonces, tú vas a estar la idea que si te piden la ecuación de una recta, que luego además nos las piden en todas sus formas, ¿vale? Pero, si no tienes el punto y no tienes el vector director, no vas a poder hallarla, ¿vale? El punto está claro, me dicen que la recta pasa por A y por B. ¿Cuál cojo? Pues el que más me guste y voy a coger el A, por ejemplo. Pero que tú quieres coger el B, pues adelante, no va a haber ningún problema. ¿Y el vector director, Diego? ¿Dónde está? Porque no hay ningún vector director. O por lo menos a priori yo no lo veo, veo dos puntos, por los que pasa la recta, pero no veo un vector director. Vale, pues tienes que saber que, gracias a tener dos puntos, tú puedes tener ese vector director de la recta. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Cada punto tiene su coordenada X y su coordenada Y, su coordenada X y su coordenada Y, y básicamente es coordenada X final, o sea, menos 2, menos la coordenada inicial, menos 3, menos 2, menos 3, menos 5. Ya tenemos nuestra coordenada X del vector. Pues con la Y exactamente lo mismo, coordenada Y final, menos coordenada Y inicial. Así que, menos 2. Menos 5, menos 2. Por lo tanto, el vector director ya lo tenemos. Menos 5, menos 2. Bien, entonces esto incluso lo voy a recuadrar para que veas lo importante que es. ¿Te han pedido la ecuación de una recta? ¿Tienes el punto por el que pasa la recta y el vector director de la recta? Sí. Pues entonces es el momento de comenzar a hacer el ejercicio. Porque esto era previo a hacer el ejercicio. De momento no habíamos hecho nada. Pero ahora sí. Pero lo necesitábamos. Eran los ingredientes para hacer el ejercicio. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Primero conocer todas las ecuaciones de la recta. La primera, ecuación vectorial. Bien, además la voy a poner en orden para que no te pierdas. La ecuación vectorial es la más fácil, ¿vale? Simplemente te lo tienes que aprender. XY, pones eso tú también en el examen. Aquí el punto, que voy a utilizar el 3, 1. Pero si tú hubieses elegido el B, pues pondrías el B, ¿vale? Sería lo mismo. Más lambda, que es un parámetro. A lo mejor en tu instituto ponen T o ponen nu o ponen otra letra. Pues tú pon la letra que ponga tu profe, ¿vale? Yo voy a poner lambda, pero tú puedes poner otra letra perfectamente. Por el vector director, que es menos 5, menos 2. Fíjate qué sencilla. Esta es la ecuación vectorial. Siguiente, ecuaciones paramétricas. Bien, en este caso tenemos una llave, tenemos una X, una Y. ¿Y qué hacemos ahora? Pues primero el punto, pero claro, el punto que es 3, 1, en mi caso que es el que he elegido, tiene coordenada X y coordenada Y. Pues la X a la X y la Y a la Y. Y ahora el vector multiplicado por lambda, es decir, X por lambda menos 5 lambda en la X y la Y por lambda menos 2 lambda en la Y. Venga, no me digas que no es fácil esto. Esto es muy fácil. Muy, muy sencillo. Venga, continuamos. Ecuación continua. También muy sencillo. Dos fracciones igualadas. Abajo las coordenadas del vector director. Aquí la X y aquí la Y. Es decir, aquí menos 5 y aquí la Y menos 2. Y arriba X e Y. con el, o sea, sumando o restando el opuesto del punto. Es decir, que aquí tengo 3, pues en vez de más 3, menos 3. Que aquí tengo 1, pues en vez de más 1, menos 1. ¿Vale? O sea, siempre el opuesto. Que aquí tengo un positivo, pues menos. Que aquí tengo menos 4, por ejemplo, pues sería X más 4 en el caso de que estuviese la X. ¿Vale? Entonces siempre el positivo. El opuesto, perdón. Que 3, pues menos 3. Que 1, pues menos 1. Y esta es la continua. Muy, muy sencillo. Venga, ecuación general, la más típica de todas. Te la van a pedir un montón de veces. Para ello, siempre me tengo que ir a la continua y una vez tengo la continua, multiplico en cruz. Es decir, menos 2 por esto, que me queda menos 2X más 6, igual a menos 5Y, menos 5Y, menos 5 por menos 1, más 5. Y, cuidado, no te quedes aquí. Igualalo a 0. Es decir, menos 2X, este pasa aquí sumando, más 5Y, y ese pasa allí restando, o sea, más 1. Igual a 0. Ecuación general, importantísima también, muy importante. Conocerla y saber hallarla. Muy importante. Me quedan dos, dos ecuaciones. Vamos con ellas. Ecuación explícita de la recta. Muy sencillo. Bueno, ¿tiene ya la general? Sí. Pues entonces despeja la Y y tendrá la explícita. O lo que es lo mismo. Y es igual a, pues paso primero, todo lo que no sea Y al otro lado, o sea, que sería 2X menos 1, partido del que acompaña la Y, que es el 5. Despejarla Y, vamos. Muy sencillo. Además, la explícita, gracias a esto puedo hallar la pendiente. Es una gran, es una gran ventaja de la explícita. Hallar la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? El número que multiplica la X. Cuidado con esto, que es el error típico de decir, el que acompaña la X es el 2. No, no es el 2. Es el 2 quintos. ¿Vale? Cuidado con eso. Si hay cocientes, el que acompaña la X es todo esto. Recuerda que el 5 pertenece a estos y a estos también. Entonces, el que acompaña la X no es 2, es 2 quintos. Así que la pendiente es 2 quintos. La pongo aquí, que la voy a necesitar ahora para la última. Que es la ecuación punto pendiente, que es la última. Muy importante esto. Esto es un fallo clásico de alumno. Muy clásico. Espero que estés con el papel y el boli porque estés, vamos, típico de los típicos. El que acompaña la X es el 2. No, el que acompaña la X es el 2 quintos, no es el 2. Bien, y la pongo pendiente es una fórmula que te tienes que aprender. Y menos Y sub 0 es igual a M por X menos X sub 0. Por eso he querido hallar la M, porque la M ya la tenemos, es 2 quintos. ¿Quién es? Bueno, Y no hace falta cambiarla, o sea, Y es Y. Y sub 0 es la Y del punto, que en mi caso he elegido el 3, 1, por lo tanto la Y es el 1. Bueno, pues Y menos 1 igual a M, que es 2 quintos, por X menos la X del punto, X sub 0, es decir, menos 3. Esta es la ecuación punto pendiente. ¿Vale? Bueno, pues estas son las ecuaciones de la recta. Tienes que conocerlas, tienes que saber trabajar con ellas, y lo más importante, tienes que saber qué podemos extraer y qué ventajas tiene cada una de ellas. ¿Vale? Pues por ejemplo, ¿qué ventaja puede tener esta? Pues que aquí se ve el punto y el vector directamente, aquí también. Aquí, pues que también se ve el punto y el vector directamente, pero que podemos pasar a la general muy rápido. En la explícita, que podemos sacar la pendiente rápidamente y la ordenada en el origen, que sería la N. ¿Vale? La N sería, en este caso, pues, menos un quinto. ¿Vale? Acuérdate de que la ecuación de la recta, MX más N. Pues aquí, con la explícita, se puede ver la M y la N rapidísimo. ¿Y la punto pendiente? Pues, podemos sacar un punto y la pendiente, por ejemplo. Entonces, cada una de ellas tiene sus pros y sus contras. Así que tienes que saber cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, para ver cuando te pidan un problema, pues a ver si te piden todas las ecuaciones de la recta, pues las tienes que poner. Ya te digo que este ejercicio ha caído en un examen, o sea, que te lo tienes que saber. Pero que muchas veces nos piden un problema y hay que saber en qué ecuación es la más ventajosa para hacerlo. Entonces, tienes que saber dominarlas, los tipos que hay, cuáles son mejores para una cosa, cuáles son peores para otra. Y eso se consigue haciendo ejercicios. Así que, si quieres hacer más ejercicios, quédate en el canal, suscríbete, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas. Así que yo, que tú no dudaba, y me suscribí al canal, porque con un vídeo diario te voy a ayudar sí o sí. Y además, sígueme por redes sociales, porque como te he dicho al principio del vídeo, el contenido cambia, es más cortito, es más específico, y te va a ayudar muchísimo también en cualquier momento. Y además, si te ha gustado el vídeo y has aprendido, compárteselo a algún compañero de clase que sabes que este tema le cuesta y que le va a ayudar muchísimo que le envíes este vídeo. Y como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, no dejes pasar el curso más. Además, haz lo que han hecho los alumnos que han tenido éxito, que te lo explican al principio del vídeo, en el vídeo explicativo de Maths Acceleration, qué hicieron, y una de las cosas que hicieron es ponerse en manos de profe de Márquez, de profe de Márquez o de cualquier profesional para que te ayude. Si no estás consiguiendo por ti mismo los resultados que estás buscando, ponte en manos de un profesional que se dedica a ello, a ayudar a alumnos a mejorar su nota en matemáticas, como nosotros, como profe de Márquez, ¿vale? Y aquí estamos para ayudarte. Así que, como siempre te digo, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.